¡Uy! 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 ¡O sea, guau! ¡Está guapo! A ver, ¿hay más cambios por aquí? ¡Wala! ¡Wooow! 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 ¡Qué fuerte! ¡Me flipa, me encanta! ¡Uy, qué suerte habéis tenido! Ya, pero para luego algo, tío. Mejor para luego. Que me pongan, si llego a pasar esta semana. La de... De verdad cierta, ¿eh? De verdad cierta. Bueno... ¡Ya, ya! Queridos, os he traído hoy, que me lo están terminando de preparar, nebulizadores con ASEA. ¿Cómo? Nebulizadores de vapor frío con ASEA. ¡Oh, my! ¿Vale? ASEA es el líquido que os recomendaba a muchos de vosotros, Tatiana, que hicierais para nebulizaciones. ¿Vale? Entonces, empezaremos con calentamiento, seguiremos, tenemos mucha faena. Seguiremos con las prácticas de constricción-retracción, que las necesitamos como agua de mayo. Y empezaremos... No empezaremos. Seguiremos haciendo repertorio, introduciendo constricción-retracción y después necesito que dejemos hoy hecho, inclinación y calentamiento y nebulizadores, etc. O sea, que estamos a tope. ¡Madre mía! Estamos... Mamen, ¿sabes que Ari se dejó hoy una botella de ASEA y hizo un nebulizador? ¿Qué dices? Se le rompió la mascarilla. Y la botella de ASEA está ahí también. ¿En serio? Bueno, pues ya la avisaremos también por si la quiere recuperar o algo. Vale. Y el tubo. Claro. Y el tubo también. Es el que estoy usando yo. Porque se lo mando por correo. Claro. Si lo quiere utilizar. Bueno, mientras tú... ¿El tuyo dónde está? Búscalo. Eh, sí. Mira. Ya... Esto es que ya lo he recuperado ayer. Claro. Yo sé que no sé dónde está. Es raro que tú pierdas algo, Eva. ¿Verdad? Con lo ordenadita que soy. Hay que ver, Eva. Es raro, Eva. No te tenía yo a ti. Me sorprendo. Que bueno, si yo soy muy responsable, en verdad. No, hay que ver. Sí. No lo digo. Lo que pasa es que a mí aquí se me va la olla. Que aquí... No sé lo que pasa aquí en la academia, que la academia absorbe cosas. Siempre pasa cada año. Desaparecen y dicen, pero no han podido salir de aquí. Me dicen, ¿ya has desaparecido aquí también? ¿Sí? Y las gafas. Aparecerán debajo de algo. Yo no veo ya. ¿Qué te pasa? Ay, tus gafas. Pero ahí ya no ves. Pobre. Es que no están. Es que de verdad que no lo entiendo. Y yo no soy un desastre. Aparecerán. Aparecerán. Bueno, y si no, a ver qué se puede hacer. Si le agafa fuera una cosa que tú vas dejando... Vale, queridos. Vamos a ver. Hermanos. Ah, queridos hermanos. Exactamente. Es una bruja. ¿Eh? Es una bruja. ¿Verdad que sí? Estoy haciendo un hechizo. Un hechizo. Y vas a... Venga, Flavio. Esto te pasa por sonreír. Sí. Mira, estaba en todo serio y mirando para otro lado. Venga. Descalentamiento. Vamos, descalentamiento. Venga. ¿La marcas tú? Venga, fenomenal. Pues que se pongan de pie, ¿no? Eso sí. Ya empezamos mal. 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 Es como un aguillo, ¿no? Sí. Ay, venga. Ese es bueno. Venga, ¿cómo empezamos? Con giro con el cuello. Fenomenal. ¿Cómo están las tensiones esta mañana? No sé. No he hablado mucho. Fatal, fatal. Fatal, fatal. ¿Y los nervios? Esto es mejor que ayer. A flor de piel. ¿Es mejor que ayer? Sí. Ah, a flor de piel. A flor de piel. El nombre de un champú. De un gel de baño. Vale. Cuando tú digas, nos vamos para el otro, ¿eh? Tiramos ya el mentón para arriba. Vale. ¿Hemos hecho giros para el otro lado? Ah, para el otro lado, venga. Venga, para el otro lado. La primera en la frente. La primera en la frente. No, para esto se hace. Para ver de qué os acordáis y para que se os quede. Gracias, tío. Vale. He remangado y todo, bicho. Ir respirando, inspirando y quedaros por el sitio que notéis tensiones, ¿vale? Cogiendo conciencia de donde hay tensiones. Ok. Y estirando bien por donde notéis más tensión, ¿vale? Sí. ¿Tú vas diciéndome, Flavio? Pues ya cambiamos. Vale. ¡Ah! Entonces, hasta ahí. ¿Qué más? Mentón para arriba. Mentón al techo. Al techo. Eso. Eso. Y pautas. Uy, esa tos. Nena. Vale. Pecho arriba. Eso. Bajado. Y cervical que no se quiebre. Bajado. ¿El qué? Bajado el mentón. Vale. ¿Vale? Pero la cabeza sigue estando arriba. ¿Vale? ¿Y? Subimos, mentón, otra vez. Eso. Bajado. Subimos. Mayalen, pecho arriba. ¿Vale? Mentora el pecho. Ahí va. Sin curvar la espalda. Tira, 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 tira. Mentora arriba. Al techo. Al techo. Tira. Tira. Bajado. Arriba. Techo. Pecho arriba. Besito al techo. Y que notemos cómo se estira toda esa musculatura de la base de la lengua. Musculatura extrínseca. Estamos llevando pájaros. Qué susto. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Lo mareo. ¿Vale? Y? Y ahora la... Mentona el pecho. Que tiremos un poquito más ahí también. Al pecho. Al pecho. Al pecho. Al pecho. Te duele por ahí, ¿no? No, yo estoy mal. ¿Tienes farinitis? No. Te has quitado el techo ahora. Me mira. Nunca has puesto esa mirada. Qué rara. ¿De qué? De analizar. ¿De qué? De analizar. No, no, no. No, no, no. Esto es yo reflexionando, ¿sabes? Lo hago mucho. Como podéis observar. Y ahora la vaca, ¿no? Mentón a 90 grados de vuelta y hacemos la vaca. Hay que rir. Boca de U. Y a la diagonal. Espalda que no esté curvada. ¿Vale? Al centro. Y semicírculo. ¿Quién le ha sentado? Un. A la diagonal. Ahí, muy bien. ¿Sí? Un. Rafa. Y semicírculo. Un. 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 Vale. Y al centro. Y al centro. ¿Qué más? Un poco de brazos. Que siguen un poco de brazos también. Los brazos. Unos círculos. ¿Sí? Con los brazos. Vale. Y estiramos un poco toda esta musculatura. Acordaros que los dedos quieren tocar las paredes, el techo y el espejo. ¿Vale? Y el inframundo. Y el inframundo también lo queremos tocar. Todo, todo. Que no quede nada. ¿Cómo somos, eh? Soñades. Dale la madre. ¿Cómo somos, eh? Que yo parezco el exorcista. Que parezco el exorcista. Tú no me has visto a mí. Vale. Vamos al otro brazo, chicos. Estos dedos. El pobrejo, eh. ¡Rafa! ¿A quién sabe hacer esto? Vale. Nadie. Vamos, vamos, vamos. Esos dedos. Conciencia en los dedos, chicos. Hemos dicho, eh, cambiar de brazo. ¿Vale? ¿Vale? Eso. Ahí va. Que toquemos con los dedos. Los dedos están vivos. Ahora no. Estira, Eva, que si no te quedará sin estirar. ¿Vale? Para el otro lado contrario. Para el otro lado. Venga. Vamos a hacer a la vez o a la ser. Oye, ¿y el qué? Si no se puede. Se puede, se puede, pero así tiramos un poquito con más conciencia. Vale. Vamos a dejar llevar el hombro e incluso parte del torso, ¿vale? Con el brazo. ¡Ay! Inspiramos. Y el otro brazo. Eso. ¡Ay! Vale. Esa cara, ¿no? Que está de peritencia. Vale. Deja. Virgen del Carvario, estirad la espalda. Entre el monaguillo y el penitente. Entre el monaguillo y el penitente. ¡Ay, el monaguillo! Estamos hoy aquí, vamos. En un retiro. Vale. Venga, ¿qué más? ¿Te acuerdas de algo? Está sudando ya la gota gorda, ¿eh? Este ya. Vale, venga. Esto. Cabeza en redondito. Roll down. Hacia abajo. Y estiramos aquí un poco, ¿sí? Estiramos. Que notemos toda la espalda. Un poco de flexión. Pierna flexionada. Pierna flexionada, exactamente. Ok. Y desde aquí dejamos rebotar un poco. Abre Bruno los pies a la altura de las caderas. Ni más ancho, ni más estrecho. Tú tienes las caderas más anchas que eso. Más. Más que eso. Las piernas. Los pies abiertos a la altura de las caderas. Rebotamos y desde ahí hacemos una R. Corre. Deja caer la cabeza. Rebotamos el flex, no el torso, ¿eh? Cabeza suelta. Las piernas que rebotan desde el flex o desde la espalda. Eso. Pero no hacia adelante. ¿Vale? Chicos. Mirad aquí un momento. Lo que quiero es que reboteis aquí. ¿Vale? No reboteis aquí. El culo. ¿Vale? Es un poco como de... Dejaros caer. Como de... Amparo. Vosotros en clase de baile y estas cosas habéis hecho todo esto, ¿no? Pues esto. Quiero esto. ¿Vale? Sí. Vamos abajo, roll down. R. 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 Y poco a poco empezamos a subir. R. Sube, 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 sube. R. 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 Vale, ¿qué más? ¿Hacemos respiraciones? Hacemos los tres tipos. R. Venga, bien. Primero, ¿cuál hacemos? R. 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 Vale, que no suban los hombros, soltamos, 1, 2 y 3, soltamos, volvemos, 1, 2 y 3, vale, intercostal, vamos allá, márcalas, 1, 2 y 3, soltamos, ponemos otra mano en el pecho y chequeamos que estamos haciendo intercostal, contamos, 1, 2 y 3, vale, soltamos, contamos, 1, 2 y 3, vale, soltamos, porque como tienes todo esto apretado lo dejas bloqueado, eres más de clavicular, eso hay que invertirlo, vale, vamos al abdominal, venga, vamos allá, dale, dale, marca, marca. Y rebota. Vale, André. Echamos todo el aire. Y rebota. No puedo. Vale, estaba ya echando ahí el aire residual. Vale, sigue, soltamos el aire, para adentro y rebote. Vale, chequeamos intercostal y abdominal, vamos allá, hacemos juntas, sí, y soltamos aire, rebote. Y que notemos que esto simplemente no está bloqueado, tampoco hay que coger mucho aire, pero que notemos que no esté bloqueado, vale, soltamos el aire, el que haya, y rebote. Vale, última vez, soltamos el aire, y rebote. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Flavio. A ti. Vale, fenomenal. Vamos a hacer un poco de calentamiento con tubo, ok, y seguimos con la práctica. Tubo, tubo, tubo. Podemos sentarnos y hacer dislocamiento de... ¿El qué, el qué? Dislocamiento. Si es para hacer los ochos... ¿Cómo se llama? ¿No? Dissociación, ¿no? Disociar, sí. Vale, yo he dicho dislocar. Dislocar, bueno, en algunos casos habría que buscar la dislocación. Vale, vale. ¿Tengo qué? Cañita. Tengo cañita en la caja que me han traído y está allí. Vale, ¿cómo es que es de verdad? ¿Vale? Disociar es como que me hablo contigo, ¿sabes? Digo, voy a disociar contigo, es que no te hablo ya, corta. Yo llevo dos días, ¿sabes? ¿Cómo? Que otra tía que me duele... Que disocio. A ver, cuando no me gustan las... O cuando tú a lo mejor has... Ah, te doy de tener a la... Dices, me voy a disociar. No, más que nada. Pues ya es que la tela va a quedar tú la empresa. No sé lo que es, pero tú ya sabes. Ahí está. Que te quieres separar. A ver, que te quieres separar. A ver, yo me voy a separar de ti. No, no, no merezco contigo. Rafa, ¿tú quieres ser pareja de hecho conmigo? Rafa. ¿Qué? ¿Tú quieres que hagamos pareja de hecho tú y yo? ¿Quieres que hagamos pareja de hecho? ¿Tú quieres que hagamos pareja de hecho? ¿Matrimonio de conveniencia? ¿Matrimonio de conveniencia? ¿Tú quieres o no? Yo quiero ser pareja de hecho con Rafa. ¿Qué pasa? De hecho como pareja. A ninguno de los dos, pero por hacerlo. Nada, por... Claro. ¿Listo? Para que en el pueblo... Para que en el pueblo... Rafa. Qué charla, pero vamos. Madre mía de mi vida. Venga, vamos allá. ¿Listo? Vamos allá, vamos a hacer... Para sustituirlo. ¿Por qué? Para sustituirlo. Un buen espalda restante. Ahí vamos. Bajamos. 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 Ana, pecho arriba. Nic, pecho arriba. Chicos, recordad iros la octava de abajo, ¿vale?, para empezar. Gerard, pecho arriba. Respiración, rebote. Nic, pecho arriba. Ahí te quiero ver, chato. Hugo, la chepa. ¡Gracias! Último. Vale, saltamos el tubo. Vámonos a hacer nuestro repaso de construcción-retracción y seguimos con las prácticas. Yes. Pecho arriba, Hugo. Hoy te vas a liberar que no te pongas de chepador por la contractura. Una cosita, cuando nosotros no tengamos a nadie que nos haga las escalas. Sí. Yo cuando canto lo que hago es la canción aquí. Fenomenal. O me invento. Pedí que os subieran las escalas, ¿eh? Las tenéis que tener en alguna carpeta. Para grabar. Se las pasé a Pablo para que os las subiera a los ordenadores, ¿vale? Pero en el caso de que no tengamos, ¿nos la podemos inventar a la escala nosotros? En plan... Sí, sí, sí. Y hacer las canciones también con el tubo va súper bien. O sea que... Yo creo que hay algunas... Sí, porque se las pasé yo a Pablo para que las fuera poniendo. Vale. O sea que deben estar por ahí. Fenomenal. Vale. Entonces, repaso de construcción-retracción. Mira. ¿Cómo era construcción-retracción, Sam? Julia. ¿Así? No es mi cámara. Neutral. Neutral. A ver, desde el principio y más ordenados los conceptos. Puede ser. Neutral. Tres posiciones. ¿No? Tres posiciones. Eso. Neutral. Neutral, ok. Pero estos dedos ya están en construcción casi, ¿eh? Neutral. Esto es neutral. Dedos para arriba. Ahí va. Dedos para arriba, ok. Ok. ¿Sí? Neutral. Todos los dedos en neutral. ¿Vale? ¿Qué más? Constricción. ¿Cómo la marcamos? ¡Ay! ¡Uh! Después de una semana, Sam, que me da una beca el corazón. ¡Uh! Vale. Constricción. Todo el mundo marcando constricción. Ok. Que salga, que salga. Y... Retracción. Retracción para afuera. ¿Sí? Abrimos los deditos. Ok. Fenomenal. Vamos a... ¿Qué hacían? ¿En qué consistía constricción-retracción? ¿Cómo? ¿En qué consistía constricción-retracción? Vamos a ver. Constricción es que se juntan los pliegues falsos por encima de los verdaderos. Muy bien. Entonces, no dejan que pase el aire ni que haya vibración. Bueno, es lo mismo. Claro. Depende de a qué grado estén constriñendo, dejarán o no dejan que se hacen. Si cierran en constricción total, no pasará el aire, pero puede dejarlo intermedio, ¿no? Que está normal. Vale. Está normal. Lo otro es que los pliegues falsos se han abierto a un cojón. Vale. Bien. Correcto. Javi, te voy a tener que pedir que esta vez te sientas en la pelota para hacer las... Bueno, mientras no te toque, te dejo. Te toque. Venga. Venomenal. Es que no me toque. Bueno, pero ahora sí que vamos a hacer toda la práctica en general, ¿vale? Después si quieres te vuelves a sentar. Que desde el suelo para hacer las prácticas es peor. Vale. Vamos a empezar con... Y haremos las tres posiciones neutral. Constricción y nos iremos directamente a retracción. ¿Cómo buscábamos la retracción? Mío. 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 ¿Qué más? Risa muda. ¿Risa? Vale. Risa muda, pero después cuando lo hacíamos con sonido, lo hacíamos con risa secreta, ¿no? Sería lo ideal. Por ahora la seguimos haciendo risa que la manifestamos, pero en un mundo ideal tenemos que hacerlo secreta, ¿vale? Y constricción, ¿qué buscábamos? Ah, como cuando hacemos caca. Como cuando hacemos caca. Muy bien. Cuando apretamos el abdomen, cuando hacemos esfuerzo, etc. ¿Sí? Vale. Tarararara, coge la nota que queráis. ¡Vamos! ¡Vale, pecho arriba todo el mundo! Anem, aquí conmigo. Pero con la pelota. Con la pelota. Estaba asustada. ¿Sí? Va a marcar la práctica. ¡Joder! Vale, bien, vamos allá. ¿Cómo empezamos? Pues venga Dale Márcalo ¿Vale? Lo marcamos, ¿vale? Te lo hago yo una vez, el resto lo haces tú, ¿vale? Chicos, con I Tres, I Concepción Risa con I ¿Vale? Venga, con el resto de los vocales Anne, todo tuyo Vale Un poquito más rápido De neutra la constricción Para que puedan tener más tiempo para la retracción ¿Ok? Vale ¿Qué más? Manténlo, manténlo Que a lo que lo quiten lo paran Venga, más ¿Qué más? Y otra vez, ya lo hemos hecho ¿Ah? Ya lo hemos hecho O Pecha arriba Vale, ¿qué más? Vale, ¿hemos hecho E? Sí La E no la recordaba Fenomenal Te quedas conmigo Que vamos a ir revisando un poco la práctica de la gente ¿Vale? Venga Fenomenal Rafa habíamos hecho Eva habíamos hecho Bruno habíamos hecho No habíamos hecho, ¿verdad? Vamos allá Venga, fenomenal A ver qué opinas Con I, por ejemplo Con I Ponle los dedos Vale ¿Tú qué dices? No dice nada La cara de ella O sea, se parece todo un poco Se parece todo un poco La constricción Sí que la notábamos, ¿no? ¿Sí? Ok Necesitamos un poquito más de retracción ¿Sí? ¿Vamos allá? Coge una nota un poco más aguda A ver qué I Por ejemplo ¿Con dedos? Ahí va bien I I I I I I I Vale ¿Qué ha hecho, Anne? ¿Qué ha pasado? La pelota Lo ha hecho mejor, ¿no? Lo ha hecho mejor, ¿por qué? Por la nota más aguda Vale ¿Y por qué? ¿Qué ha notado en el sonido? Para que sea mejor Más limpio ¿Más limpio? ¿Era todo el rato más limpio? No Mira Si te lo ha hecho tú misma No, todo el rato limpio, no Vale Pero cuando ha hecho retracción, ¿qué pasaba? Sí, está un poco en constricción Se lo ha cortado un poco Salía un poco de aire, ¿no? Pero después eres muy listo y lo ha apañado bien Has conseguido hacer la retracción Pues así, como ¡Ay! Vale Haznos una más Intenta Que cuando te va a retracción no sople el aire, ¿vale? Vale Manténlo ¿Sí? Vamos allá Mucho aire Pecho arriba ¿Qué pasó? Cuando intentamos sacar aire y contraemos ¡Ay! Exactamente Vale Vamos de neutral a retracción A ver qué pasa Vale, ¿qué tal? Al final Sí, ¿eh? Ahora parecía que iba retrayendo más Bien Porque el neutral ya lo tenía un poco retraído Turbulencia siempre va a haber un poco Por nuestra historia Pero mejor Tú lo notas por dentro, ¿verdad? Sí Guay Bien hecho Compro Vale, Anne Te dejo que te retires a tu sitio Como te veo por ahí por la parra Te vuelvo a llamar No, no Hombre Pues ya sabes Vale, fenomenal Gerard Yo lo hice Vale Vale, lo hiciste Igual lo revisamos luego Mayalen lo hicimos Jesús lo hicimos Hugo Sí No Porque lo hice con esa pena No lo hizo Vale Dice con carita de pena Sí Vale Venga, Rubio Dale ahí Pecho arriba Uf, que me duele, ¿eh? Ay, que la contractura, hijo Y... Sí, señor Oye ¿Y esta maravilla? ¿Qué? Maravilloso Venga, vuelve ¿Qué pasó ahí? Muy rápida Subió la laringe Sí, algo Salió aire, ¿verdad? Bajó Bajó la laringe Vale Ya que íbamos a apretar Ya, ya, ya Es verdad Lo hemos saltado Vale, vuelve otra vez Evita Evita Pecho arriba Vale Ay, con el pecho arriba Y la risa Ahí ya bien ¿Lo anotas? Sí Sí, vale ¿Anne? Lo hice Me lo vas a revisar ¿Qué te pasa conmigo hoy? Yo que tengo internet Que te lo aprendas Si no te estaría dejando por ahí Vale Venga Y... Eso es Vale Bien hecho Lo hiciste Yo no Vale ¿Qué pasó? Tiene mucho aire Tiene mucho aire ¿Por qué? ¿Qué hizo? Expulsarlo todo Expulsarlo todo Vale Bajó la laringe Y empujó Vamos allá Ojo con eso Vale Vale Sigue haciendo una maniobra Que no es retracción ¿Qué está haciendo? Bajar la laringe Está bajando la laringe Exactamente Intenta mantener la laringe En tu sitio Y buscar Esa risa No lo busques Por diferencia de sonido Porque si no Buscarás hacer otras maniobras Más obvias ¿Sí? El chiste La gaviota esta Del... Mío Del mío Mío Me encanta Vale Bien Vamos allá Voy Bien Lo que pasa es que Sí, sí que te sale Lo que pasa es que cuando te ríes Bajas la laringe ¿Vale? Vale Vuelve a hacerlo Te voy a manipular aquí un poco Qué bien Me encanta ¿Verdad que sí? Vale Costiñe ¿Lo traes? ¿Ves que te das cuenta Que bajas la laringe Cuando te ríes La baja un montón Para adentro No Vale Vuelve otra vez Neutral La quiere bajar un montón Vale Por ahí mejor Pero hay que aguantártela Porque la confundes con bajada de laringe ¿Vale? Última vez Yo no lo hice Yo no lo hice Ah, vale, perdón Ahora, ahora La última vez De que nos íbamos ya No, no, no La última vez que lo hace Vale, vale Vamos allá Neutral Rafa Os voy a separar Mira que bello este cañera Con amor Vale 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 ¿Notas la apertura ahora? Sí ¿Y notas que lo quieres manipular bajando? Sí ¿Sí? Pues esto hay que practicarlo ¿Vale? Vale Lo consigues hacer Pero cuando dices Dios mío He bajado la laringe Vale, no Lo voy a dejar Después de los pasos Que va Como arreglando cositas Por el camino Si llega En la canción Que re que me lo mires Porque cuando hago los beltings ¿Sí? Me dijiste que los hicieran de tracción Sí Y yo igual creía Que me lo estaban marcando de tracción Y estaba bajando de aire Estaba bajando Y a lo mejor te estaba saliendo aire Ahora dudo Sí Pues ahora lo revisaremos Porque justo ahora Después de esto Vamos a hacer el repertorio ¿Sí? Vale Vamos allá Pecho arriba Bravo Muy bien Venga Uno más Pecho arriba Fenomenal Ahora quiero lo mismo Pero con la cabeza Que no vaya aquí Que es un estado de atracción tuyo Siempre te quieres ir aquí ¿Sí? Eso Anne Manípualo tú ahí Pero sin pegarle Lleva una semana Pegándome una paliza Con cariño Que no tiene que durar Para esta noche Vale Vamos allá Nick Pero así me duele Vale Vale Bueno Pero ya has pillado Que esto tiene que ir aquí ¿Vale? Venga Última vez Vale Se le va para adelante Ah, ahí las dos A 90 el mentón No se puede No se puede Es que se te va Se te va aquí Esto hay que ir corrigiéndolo Gracias Aquí va a zapata Me va para arriba Sí Vale A 90 tampoco lo bajé Pero a 90 Neutral retracción Solo Vale Pero está Lo notas, ¿verdad? Sí Muy bien Esto Quitándolo Vale ¿Sí? Venga, guay Bien Rafa Aquí con el Toto Rosa Y con tu pelota Bien Te separó, viste Te separó Ay, madre ¿Qué voy a hacer con ello? Vale, Nick ¿Postitución? Vale Retrae, retrae Sí, sí Bien, bien, bien Era un buen ejemplo de constricción Vale Empieza el inicio Ojo que no sea No empecéis con inicio muy soplado ¿Ok? ¿Sí? Vale Vamos allá Muy bien La mejor retracción que te he visto ¿Ah, sí? Sí Mira que cuando te concentra Ay, venga, dale Una más Vale No te vaya a tanta constricción Para que no te ¿Vale? No te vaya a cansar Ahora no ha salido tan bien No, no, está perfecto ¿Lo habéis oído? Sí ¿Sí? Sí, venga Última vez A más agudo Sí Está muy bien Bien hecho Así en la canción Ahora después lo probamos ¿Ok? Nosotros lo hicimos a... Pero aquí no Venga, vamos a darle ¿Vale? ¿Observaciones? No hay constricción Está todo igual Exactamente No hay constricción ¿Bien? Vale Exagera los pasos Quiero una constricción Que no sea muy grande Una constricción leve Pero tiene que haber algo ¿Sí? Vamos allá ¿Qué está poniendo? Está bajando la nariz ¿No? Y haciendo otra cosa ¿Cómo sabéis lo de bajar la nariz? No os doy cuenta Porque se nota como... A ver ¿Cómo se hace constricción esa? Estaba haciendo maniobras Con el paladar Estaba pasándolo a nasalizado Baño por la mañana Vale Me cuesta mucho hacer constricción Vale Pues lo acabas de hacer ¿Has eso? Sí Claro Venga, bien Fuerza Taca ¿Cómo era? Vale, para ¿Vuelve? ¿Cómo era el ejemplo? Que decía Bien Retrae Ah, pero no lo pares Que íbamos bien Es que me quedaba sin aire Vale ¿Vuelve? Que no me gusta hacer eso Vale Vale, fenomenal Neutral retracción Solo Vale, está muy bien Vale, ojo que... Ya, parecía un avión Parecía el avión que se iba cayendo He dado cuenta Era como un avión Vale ¿Lo notan? Lo notan Bien hecho Vale Venga Vale, está bien Cógete una más aguda Ah, pues no íbamos mal Pero tienes que darle un poco más de tiempo Cógete un poco más agudo Ah, ahí ya no Neutral retracción Neutral ¿Qué pasó? Está haciendo constricción Está haciendo constricción Vale ¿Cómo le ayudamos? Es que no llego Le pegamos una paliza Riendose Vale Entonces Me noto que aprieto detrás Que aprieta hasta el higadillo ¿No? Vale, ¿nos reímos con él? ¿Cómo era la gaviota esta? Mío 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 ¿Nos vemos mío? Mío 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 ¿Vale? Mío Neutral Ah, maravilloso Gracias No, porque eso es para cargar Pero déjamelo Bueno, sí No Me hará falta Tranquil Gracias, guapa Vale Neutral Mío 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 Pero tú no pares Que pares en ello ¿Vale? Vamos otra vez Neutral Mío ¿Te trae? Mío 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 Pero no lo pares Mío 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 Pero tú no lo pares Que no pongo más Vale, pues coge aire y sigue ¿Vale? Neutral retracción sin míos Mío 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 Ahí estaba ¿La han notado para el final que algo se quería abrir? ¿Han notado que no estaba tan constreñido? Eso sí Me ha relajado Vale Entonces quiere decir que ha hecho retracción Vale Una observación sobre esto Va a haber veces Va a haber veces Que a... Varias veces Va a haber veces Que a... Que va a haber veces Va a haber veces Va a haber veces Va a haber veces Que cuando hagáis retracción no la notéis Y este es un buen ejemplo ¿Por qué? Porque él está en una constricción De la cual no puede salir Entonces hace una retracción Y se le queda en neutral ¿Vale? Pero ya estáis manipulando Los pliegues vocales falsos Estáis buscando una posición de retracción Pero a lo mejor solo podéis llegar De aquí Retrayendo, retrayendo, retrayendo Dejarlo aquí A esto le llamamos De constricción Igual para que Para lo que nosotros queremos cantar Con una de constricción Tenemos suficiente Para mí Por ejemplo Que me haga ya una de constricción aquí Ya Nos salvamos Ya me funciona Estoy feliz con esto ¿Sí? Quiere decir que ha hecho retracción Porque la has podido salvar Y quitar de ese sitio Que estaba tan apretado ¿Sí? ¿Ok? ¿Mío? Mío Me encanta Él siempre tan serio Vale Fenomenal Vamos a cantar Chan, chan Cantar Cantar A la pared Yes Antes de ponernos a cantar Quiero que hagamos Nebulizadores Que ya los tenemos ¿Vale? Entonces haremos escalitas Con los nebulizadores Y nos meteremos A hacer repertorio Con constricción Retracción Toma El nuestro El vuestro O otro que queráis De la lista de playbacks Que hay en el ordenador Os dejo elegir Lo que queráis Va a ser Una Un karaoke Session De constricción Retracción ¿Sí? Ok Pues vamos allá Entonces Vale De pie Podéis repetir No pasa nada Ahí va Bien que van con nombre Eva De nada Ay a ver Rafa Hugo Bueno Os voy diciendo Ahora hombre Vais viniendo Que será más rápido Árajo Nos chetamos todos Ahí yo Y Allen ¿Dónde está? Oye No Este tiene de vuelta Jesús Este que hay que devolverlo Este que hay que devolverlo A no ser que yo me lo guarde En el bolsillo Y no lo veáis más Pues no te dejaré Bruno Vale Mía Vale Sam Mía 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 Gracias Dena Aquí Javi Chapaña Rafa Es que no para Es que no para Es que hoy tiene el bolsillo Te quita Te quita Ale Ala Hugo Este es el que os tenéis que comprar Y yo Sí Ese es el que os dejamos Para que os quedeis aquí con él ¿Vale? Eso lo podíamos hacer No Pues ahora lo vas a probar A ver qué tal te va Va guay Sí Sí, sí Flavio Mírala Y Nick Vale Entonces Esto es para utilizarlo aquí Y va de vuelta ¿Ok? A no ser que se pierda uno No, no se perderá Porque son míos 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 Y me perdéis todo Por lo cual Hombre, habéis perdido los tubos Las botellas Las no sé qué Amén Que pulsamos y Pulsamos y Entonces La idea Es que Déjame Sam El tuyo por ejemplo ¿Vale? Fenomenal Si os dais cuenta Si os dais cuenta Si hacéis así ¿Vale? Os dais cuenta que hay una parte Que hace como un poco más de pico Ese pico va A la nariz Por lo cual le tendréis que dar la vuelta Si no está puesto bien ¿Vale? ¿Sí? Arriba Esto que es para cuando te duele la garganta Estos son nebulizaciones Con un producto Que nos recomienda La funiatra Que es muy bueno Con el ase Cuando tiene el mono Sí ¿Eh? Vale Vale Chicos Atentos El del jave Pecho arriba Vale Vamos allá Que tenemos que aprovechar Entonces Os pongo la escala A ver Ya Entonces sale Yo Me gustan las risas Pero Hasta Un límite ¿Vale? Venga Entonces Le dais alón Y os lo ponéis Alón Y quiero que cantéis Espreso ¿Sí? Anne Alón Y os lo ponéis ¿Vale? Entonces Quiero que cantéis Con esto puesto De tal forma Que cuando vayáis respirando Mientras cantáis la escala Estáis inhalando este asea ¿Vale? ¿Con qué respiramos? ¿Mamé ¿El qué? Con qué respiramos ¿Cómo que con qué respiráis? Si tiene dos agujeros por los lados ¿Con qué? Con la boca Con la nariz Ah Con la boca Qué raro ¿Sí? Pero sortamada Con la boca Claro porque va a cantar Qué raro Ahora Voy a la piscina Ahora iba Voy a la piscina Porque Están lavados Y son de estreno Por lo cual son nuevos Entonces hasta que se le va El olor Dime Es que no chuta ¿El qué? No chuta Apreta la cara Apreta la cara Al lado oscuro De la puerta ¿Esto qué es? 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 ¿Esto no sale de una vez? Ah, porque le habremos dado aquí alguna historia No sé, es que he cambiado de color Míramelo ya Oye, esto está echando agua, ¿eh? Pues le tendrás que dejar Le habremos apretado Sin querer aquí algo Y creo que tiene un temporizador o algo Si no, le vuelves a apretar abajo ¿Vale? Si se para, le das abajo Y respirándolo mientras pongo la música ¿El qué? Si queréis respirar ahora por la nariz ¿Todo la boca? Mientras cantáis, sí Y ahora podéis respirar por nariz y boca ¿Vale? Pero mientras cantáis por boca Deja mantenido el de abajo Que igual es que se le ha dado algún botón Que lo has configurado Esto sería el inserso Qué guapo, tío Esto es que te dé a ti Esto va a cantar Pues debería no cortarse El mío, esa, se corta Es una obvia, ¿eh? Ah, vale, se corta cuando yo quito la cara El mío pierde agua, mami, todo el rato ¿Pierde agua? Dios mío, yo no me hago No, eso es que gotea seguramente del vapor No, no, es agua A ver Una iguana, una iguana ¿Por aquí? De guana Eso no es bueno, ¿no? Es que no nos da poco A mí no me chuta Igual Pues no debería Igual tienes que meter esto bien para adentro Aguántalo, aguántalo ¿Se le puede echar algo? A ver si ahora no se derramará Aguántalo, aguántalo Mira, cabrón A ver Creo que tienes la tele apagada Vale Mira, Aguántalo, mira Haz arito, mira ¡Qué guay! A ti se te sale igual Mira, tío, no te ha caído Ya te digo Te sale cuando te ríes Mami, lo estoy clicando todo el rato Y no, ¿eh? ¿No? Ahora voy A ver, hazme reír No, porque no me furó la mano Al press de atrás A ver Ani, hazme reír ¿El press pa' qué? No sé Press de banco ¿El press pa' qué? ¿Para resetearlo? A lo mejor es para abrirlo Así que no lo vayas ¿El press, dónde? Mírame si está el engarito Yo creo que es para sacar el de este Para desmontarlo Para apagarlo, ¿no? Creo que el de arriba para encenderlo y apagarlo El de abajo es que nos acaban de llegar Entonces todavía no sé para qué sirve A lo mejor es que es para algún tipo de nebulización en especial Pero... No le damos No le doy por si acaso Vale Mira, mami Dime ¿El qué? ¿El gusano de Alicia en el País de la Maravilla? Sí, un poco de... Eso está muy reliado Mira, mira Espérate Sí, sí Mira, si es que es por el... ¡Ostras! Pues sí ¿Qué? ¿Se derrama? Sí Sigue saliendo, creo Y ahora lo voy a hacer en metralleta, mira Vale Aguanta, joder Pues mira, este tendré que... Que mandarlo de vuelta y decirles que no funciona ¿Vale? Aguanta como puedas con él A ver si... Y lo... Vale No, pero se desperdicia producto y tú te mojas O sea que... Lo mandaré No fumo en tu vida Vale Aprovechas para ir respirando eso Estoy intentando, pero es que no me furula ¿No? Yo creo que me siento esto muy... Soy gafe Eso está bien Es normal, es normal Vale Que guapo, tío ¿Se derrama? Elinera y yo no le he funcionado Tienes mucha energía Tienes mucha energía Por eso no me deja, ¿no? Sí Tienes miedo Pero me está bien redondo Elinera ¿Algunos? Mira Ya Me encanta hacer eso Déjalo pulsar abajo ¿Vale? No lo despulses Mierda, la hemos liado No, hombre, no Dale arriba Y le da abajo Vaya tela Ya chequearé por qué Pero... Igual de pronto es que le falta batería o algo Tequila dice Tequila ¿Ves probando los botones? ¿Vale? Si no, es lo que estoy haciendo todo el rato Vale ¿No? A ver si me pueden traer un enchufe De uno de los nebulizadores Hola, hola, hola Probando Vale, chicos Vamos allá Bruno, estás corregando Claro Voy a ir a poner una toalla A ver Sí Cojo la toalla y... Ponle una servilleta o algo Sí Vamos, vamos El volumen un poco abajo Andando Arriba Arriba Afinado, por favor Pecha arriba A ver, Link Vamos a dejarlo un poco enchufeo a ver qué, ¿vale? Vale A ver si fuera esto Sí, una cañita Ah, ah 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 vale perdón que le di sin querer con el nebulizador ah vale vale vamos a la siguiente necesito que empecéis abajo del registro porque si no como a la claro abajo del todo porque si no empezáis en medio sobre todos los chicos y después entonces ya no sabéis dónde cambia de octava ok abajo vale siguiente escala no 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 dejamos una amiga de abajo sí y ahora te lo vuelve a poner a ver si se hubiera cargado vale que supongo que será eso cuántas veces esto antes y después de cantar siempre va bien esto el tubo sí y ya está uno bueno puede hacer alguna escalilla más arriba para abajo para chequear que está estirando bien y el líquido también se ve bien el líquido también se ve bien sí yo lo he puesto aquí para nebulizaciones que en clase va muy bien se ve bien en ayunas no sí porque se absorbe mejor no 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 ¡Aaah! 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 ¿Qué le va a dar tuyo, que piensas? ¡Aaah! 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 Vale, vale. 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 Vamos con WoW. ¿Con qué? Con WoW. La carita está que… Argo me va a llorar. ¿Tiene varios puntos? ¿Quieres lo dejar? Veremos. Sí. ¿Estás separado? Sí. Se va parando, no sé si es porque tienen poca batería o porque los botones no les van dando bien. Es que acaban de llegar, están hiper nuevos. Pues sí, yo creo que se dejan el pulque, esperan un rato y salen, creo. ¿Y esto para qué? Para quitarlo, para quitarla y lavarlo. ¿En qué modo lo ponemos verde o en azul? Pues yo creo que en azul. Ah, me encanta. Yo creo que en azul, hay que probarlo. ¿En verde creo que sea menos? No, en el otro medio. En azul para. No, cuando tú te lo acercas cuando echa, fíjate. ¡Oh! Porque tiene un pulque, cuando tú te acercas. ¡Oh! ¿Dónde está Bruno? ¡Oh! ¡Oh! Ahí, ¿no? Sí. Coño. No hemos cerrado bien, ¿no? No, 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 es rosca. ¿Qué hemos hecho? Es que no es rosca, o sea, es el coquitito y para arriba, claro. Vamos, que le vamos a reventar aquí los dos frutos. ¡El seba, tío, el seba! ¡El seba! ¡El seba! ¡El seba! ¡El seba! ¡El seba! ¡A ver, cuando la pone aquí, ¿no? ¡El seba! ¡Se queda así! ¡Qué rápido, ¿no? ¡Qué bonito! ¡El seba! ¡El seba! ¡El seba! Hácelo con la máscara así. Así hace cuando no se quede. Vale. ¡Lapinación! Vale, danos canzondeo, por favor. Vamos a ver lo que está haciendo. ¿Entendemos de comer? Lecho arriba. ¿Mejor uno? Sí, muy bien. Vale, si el cerebelo está de carga regular. Vamos, 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 vamos. Déjatelo puesto así haces. Vale. Vamos, vamos. ¡Va bien, va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! No, no, no. Hola, Kala. Pecho arriba. Bien. 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 Vale, chicos. Nebulizadores. Esto se cae, no mame. ¿Dónde se para? Que no lo he parado. Esto se cae muchas veces. Ah, porque se desmonta. Que va bien, ¿verdad? Que no lo he parado. ¿Dónde está aquí? Se va. Se va. Se va. Se va. Se debería quitar. Me nota la garganta más limpia. Es verdad que sí. Es verdad que va bien, ¿eh? Es que esto va súper bien, ¿eh? A la flecha. Es que han venido sin voz, le he hecho el líquido con nebulizador, haciendo escala, y han terminado, vamos, la escala con la voz como si no hubieran entrado así. Entonces... Buenísimo. Es que se acabó. Vale, pues si te acabó la nebulización, igual lo tenías más fuerte, ¿eh? Y ya está. Claro, por eso a mí tampoco voy trabajando ya, por último. Puede ser. ¿Vale? Entonces, aprovechadlo que... Lo apagamos, ¿no? Sí. Aquí. Esto creo que lo llenas y es una dosis, digamos, ¿no? Es una dosis de 6 mililitros. Es la que tienes que... Sí, para nebulizaciones, sí. No, no, no. Entonces, a pesar de ir andando por ahí, pasadlo bien. Pero dentro de las coñas, tío, aprovechadlo. Vale. Eh... Son aparatos y medicamentos que os sirven mucho. No os lo toméis muy a broma, ¿vale? Que algunos vais por ahí haciendo las coñas y demás, ¿vale? Esto es para vosotros. Vale. Si lo hacéis bien, lo notaréis que os va a ayudar. Y más sobre todo con el cansancio que tenéis. ¿Vale? Esto es... No. Esto me lo llevo yo de vuelta. Esto me lo llevo yo de vuelta. Porque no quiero que se pierda. Tenéis... Tenéis... Tenéis uno aquí que podéis utilizar. Vale. Vale. Lo laváis con alcohol y lo utiliza el siguiente. ¿Qué le podemos echar en medio de asea? Eh... O he pedido botella, ¿vale? Entonces, para... O sea, para... Para hacer aquí las nebulizaciones, por lo menos. Lo que puedo hacer es dejaros un botecito, que os tengo que buscar uno de cristal, para que hagáis las nebulizaciones con eso. ¿Vale? Vosotros por vuestra cuenta, pero... Eh... Aprovecharlo bien. No lo desperdiciéis. ¿Vale? Que se recomienda. Que son productos que... Que son buenos y que... Sí. ¿Vale? Entonces, no es... Parece agua, pero no lo es. Aprovecharlo bien. ¿Ok? Una vez al día tiene que hacerse. Sí. Si lo hacéis antes y después de cantar, maravilloso. Vale. Entonces, pues bueno. Yo lo iré poniendo en clase, porque... Y sobre todo los domingos que tenéis gala y demás, que yo creo que os puede ayudar mucho. ¿Vale? Entonces, vosotros tenéis uno. Claro. Amortizarlo, aprovecharlo. Vale. ¿Vale? Como estáis todo el día cantando, pues lo utilizáis en algún momento de... Por la mañana. Eh... O mediodía y por la noche cuando podáis. ¿Ok? O déjalo en el cuarto baño. Vale. Vale. Bueno, si no haya sea, también se podía con suero, ¿no? Con suero fisiológico, con manzanilla... Y con agua de mar, ¿no? Con agua de mar, ¿no? Y con... No, con agua de mar, ¿no? Con agua de mar, dijo tal, que también, ¿no? Con agua de mar, es que lleva sal y casi que resecará a lo mejor, ¿vale? Sí, no vale. Entonces, pues mejor con lo otro. ¿Manzanilla, suero o el líquidito potente? Sí. O Ari tiene uno ahí. No creo. Ya. Así que como no se aligeren llevárselo, lo uno también se gacha. No, vamos a preguntarle si lo quiere, que seguro que lo querrá. Claro. Pero si no lo quiere... Tienes tu aparato ahí también, ¿eh? Sí. Y si no lo quiere, pues le preguntamos... Pues lo mismo se gacha. Lo mismo le preguntamos si no lo quiere para tirarlo, pues lo utilizamos. Pero en principio... A mí que me reís. Vale. Mejor que no me reís. Ahí vamos. Ok. Tranqui, tranqui. Vale, fenomenal. Entonces... Ahora que vamos de cara, ¿o qué? Que lleva el líquido ese. Moleculas redox. Son unas moléculas que están en las células que se dejan de generar y entonces se produce una oxidación del cuerpo, etcétera, y entonces pues ayudan a esto. Sí, es una historia. Vale, chicos. Entonces... Vamos al momento... Cánticos. ¿Quién empieza? Yo. ¿Sí? Pues venga. Porque yo sé cuál voy a cantar. Pues dale. Los solistas, con el cuerpo de baile, por favor. Venga. Hoy tengo yo ganas de hacer cosas. Muy bien. A ver. Me pillo un poquito harta la canción. ¿Sí? Bueno, para probar esto. A ver. Bajo. ¿Pero hay letras? Ah, dura. Eh... No. Pedí que os pusieran... Letras. Letras, pero no sé si lo habrán puesto ya. No, no. Bueno, pues lo cantáis si os sabéis la letra. Si no, podéis cantarlo con nananá, con papá o con algo así. ¿Ok? Vale. Si os sabéis la letra, pues mejor. Vale. Vale. Entonces... Tien, tin, tin... Dejadme un hueco. Venga. Dejadme un hueco. Dejadme un hueco un poco, queridos. ¡Hala! Vamos allá. Entonces, ¿qué nos vas a cantar? ¿Qué? Tráete... Sí, el pie de micro, si quieres. Esto eres un amor. Mi pie, ¿no? Vale. Ya no puedo... ¿El qué? Vale. Sí. Bueno, suele cantar lágrimas negras. ¡Oh! Yo... Vale, cántanosla como tú la cantarías, sin nada en especial. ¿Ok? De retracción ni constricción ni de nada. Me pilla un poquito alta, así que me perdonáis si hago un poco el ridículo. Vale. Será interesante. Por eso me ofrecio el primero, para cagarla yo el primero, ¿vale? Para que cuando la cagueis ustedes no os sintáis mal. Sí, sí, sí. Mira, ¿eh? Vale. Bien. Un abrazo. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú ya has muerto mis ilusiones, de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravión, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro, aunque tú sepas que el llanto mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Que tú me quieres dejar, yo ya no puedo sufrir. Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir. Y agua del limonero, santa, y aunque me cueste morir. Y agua del limonero, y agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Que tú me quieres dejar, yo ya no puedo sufrir. Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir. ¡Ey! ¡Olé! ¡Bien! ¡Bravo, bien hecho! Vale. Antes de que nosotros digamos nada, ¿qué crees que ha hecho? Constricción. Constricción. Él lo sabe. Él lo sabe. Fenomenal, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Ha hecho Constricción? Sí. Le probamos a oír en retracción, a ver qué cambio hay en esta canción. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Entera, con... Espera, espera, espera. Antes de darle... Claro, ¿y qué hace la constricción? Telita, tela, eh. Fenomenal. Haznos el principio a capella en retracción. Y nos lo cuentas con los dedos. ¿Cómo empezaba? Eh... 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 Me has echado en el abandono. Vale. Del uno al diez, ¿cuánta retracción hay ahí? Cinco. Un cinco. Un cinco de constricción. Vale. Vale. Vuelve. Un abre. Eh... Eh... Sube arriba. Eh... Eh... Estás bajado de tono. Eh... Eh... Bueno, sigue por ahí. Me has echado en el abandono. Vale, abre. Y aunque tú... Y has muerto mil ilusiones. ¿Has muerto dónde estamos? Y has muerto. Pues ábrelo. Y has muerto mil ilusiones. Vale. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vas haciendo? Le da dando mucha potencia. Tienes que intentar no darle más volumen. Y has muerto mil ilusiones. Sigue. Eh... Eh... Por el arte. Eh... Eh... ¿Dónde estamos? Ah... Es difícil, eh. Es difícil, eh. Eh... 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 De maldecirte con justo en cono. ¿De mal de qué? De maldecirte con justo en... Ah, no, el té. De maldecirte con justo en cono. Sigue. Eh... Y en mi sueño te colmo. Y en mi sueño... Y en mi sueño... Oh, qué difícil. Ese un chungo, eh. Vale. Retrae. Y en mi sueño te colmo. Vale, pecho arriba. Sue. Y en mi sue... Y en mi sueño... Ay... Está bien como el avión, eh. Y en mis sueños te colmo, te colmo, de bendiciones. Vale, ¿y qué es lo que pasa? Que estás muy acostumbrado y te deja llevar por el arte de bendiciones. Y te quiere ir aquí. De bendiciones. Eso es, y con todo ahí estamos. De bendiciones. En tu caso tendríamos que buscar casi una desconstricción, porque estás muy acostumbrado a llevarlo aquí. ¿Sí? Con el play, a ver qué pasa. Haciendo esto. Haciendo esto. Entonces, tráete el pie, pon el micro y nos lo vas contando con los dedos, que siempre ayudará. Me gusta este pie más. Por esto vaya a pasar, queridos. No pasa nada en esto, pues mira. ¿Sí? ¿Alguna observación al respecto? Y aunque tú me has echado en el abandono, Y aunque tú, ya has muerto mil ilusiones, en vez de maldecirte con justo en cono. Ojo a los agudos. Y en mis sueños te colmo, Y en mis sueños te colmo, De bendiciones. Ay, no lo dejes flamenco, no lo dejes. Sufro la inmensa pena de tu extravio. ¿Dónde está ahí? Aquí. Siento el dolor profundo de tu partida Me separan las manos aquí Y lloro Pecho aquí Aunque tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Pecho arriba Tiene lágrimas negras Como mi vida Que tú me quieres ver Yo ya no puedo sufrir Contigo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir Uh, perdón Te lo dejas aquí, ¿verdad? Y aunque me cueste morir Vale Es súper difícil Es que aparte me pilla harto Bueno, es una textura Y aunque me cueste morir Uh, ¿cómo se para? Al... ¿Aquí? Al espacio Pero te tienes que meter en la aplicación Y aunque tú Amazing for many ways Va Aunque for Vale, bien Gracias Vale, entonces, claro Es que está en una tesitura Que está en la parra Y una canción que encima La quieres hacer En medio flamenca Por lo cual Te la has puesto muy complicado Pero está muy bien Eres un valiente Hombre Por ahí van las cosas Para hacerlo fácil ¿Para qué? Vale Para asustarnos Exactamente Venga, vuelve ahí ¿Qué nos busca? De ejemplo Para la retracción ¿Qué es lo que más te sirve? ¿La risa? ¿Sí? O sea, ese realmente Con eso lo encuentras, ¿no? Vale Vuelve ahí A capela Y aunque tú Y aunque tú ¿Dónde está señalando Con los dedos? Y aunque tú Vale Me has echado En el abandono Me has echado Me has echado Me has echado En el abandono Vale, puede hacernos un Y Y Y Y Vale, otra vez Y Y Y Vale, puede abrir el agudo Y Vale, vale, vale Pero está bien Vale, vuelve otra vez Vale, ojo los codos abiertos Vale, hazlo con Abre los codos aquí Vale, pecho arriba Y una buena retracción Vale, ojo no tiene muy abierto para atrás Vale Vale, y gestiona el abdomen Para la constricción Que lo quites un poco Vuelve, vuelve Vale, fenomenal Desde ahí Sí, porque está muy, muy arriba Y tú normalmente ya Ahí ya estás así O sea que ya Bastante Vale, vuelve Y a A ver qué hemos podido dejar de esto Y aunque Y aunque tú Puede hacerlo todo con Wow Wow Vale Wow ¿Vale? Wow 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 Vale, lo vamos a hacer todo con Wow Que encuentran mejor la retracción Entonces tenéis que seguir practicándolo Vosotros cuando Os toque lo que sea Lo tendrás que seguir practicando con Wow Y después meter la letra ¿Sí? Que esto por ejemplo Lo ha hecho Flavio Y está cantando unas notas Que Que es un escándalo ¿A que sí? Oye esto Desde aquí me haces caso ¿No? ¿Qué lo hago con wow? Con wow ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Sí? Hay el flamenco ahí Pecho arriba ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Brutal, ¿eh? O sea, yo, mira, pelo de punta de ver la diferencia. ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, míralo, pero de punta. Sí, sí. ¿Dónde estás, Pabarotti? ¡Ay! ¡Bravo! Bueno, esta es la diferencia que podéis notar con la retracción. Lo primero, ya no había tantas notas que sufriéramos tanto, porque si no dices, ¡ay, que llega, que no llega! ¿Así sufríamos? No. Así ya no, ¿verdad? Y de afinación está mejor, porque si no también constriñendo tanto la afinación te lo bloquea. Aparte que me pilla alto este tono. ¿Pero podría llegar yo a cantar este tono? Si lo pones todo en el sitio del UO, sí, y después desde el sitio del UO gestionar cuánto quieres de constricción-retracción. Vas a hacerlo una vez más y ahora nos vas a contar cuándo quieras hacer retracción y en algún momento en concreto que quieras hacer constricción. Pero no lo tienes que contar exactamente. Si esto no te sirve porque está muy agudo y necesitas separar, nos lo haces desde aquí. ¿Vale? Vale. ¿Ok? Parece que estoy conduciendo un camión. ¿Verdad? Un barco. Ya aunque tú... Con UO. ¡Verdad! ¡Ja, ja! Oh, 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 ohhuh Wow, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hola, bien hecho, guapo Sí que está sudando, ¿sí, eh? Vale, bien ¿Sí? Vale Sí, pues lo revisamos Sería guay que lo hicieras Tú Vale, sí, que lo hagáis Que lo hagáis vosotros, ¿vale? Ay, por eso Vamos a ver que lo hagáis ¿Dónde estamos? Thriller Eh, quieto, maquillazo Bueno, espera, ahora iba a hacer una vuelta Pero esto no tira Ay, Dios ¿De qué te ríe? ¿El color que tenía? No, de las caras A ver, eh, Flavio ¿De las nuestras? ¿Me ayuda? Sí, sí ¿Eh? Que yo me pierdo aquí ¿Cómo? Hola, hola El thriller No, venga, soy guapo ¿Qué? Escucha bien ¿Eh? Mi canción ¿Se me escucha? Ah, escucha La opinión ¿Me se escucha? ¿Vale, sí? Venga, vale Venga, hasta luego Eso porque es porque Noemí me lo dijo en el segundo casting No me enteré No me enteré Porque se me escucha, se me escucha, se me siente y se ríe Se me siente ¿De qué? Se me oye Vale, ahí va, gracias ¿Vale, listo? Miau 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 Vale Miau, 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 miau ¿Listo? Miau, miau, miau Pues venga Miau, miau Miau It's this midnight I saw the nipples working in the dark I was at a moonlight It's the inside that it almost stopped your heart You tried to scream But you're a t-shirt sound before you make it You start to freeze As a religion right between your eyes You'll paralyze Cause it's a thriller, thriller night And no one's gonna sing From the beat about a strike Cause it's a thriller, thriller night You're fighting for your life And Sarah, 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 Sarah tonight Ay, con lo bien que iba Por Dios Venga Vale Es lo único que me preocupa Es esta nota de mierda Parecía que sí Pero luego Ihhh Claro Claro No Sí Ya, pero he pensado en plan Toma Y de repente Eh Vale, hasta ahí Entonces ¿Cuál es la historia? ¿Qué has hecho para ayudarte a esa nota? No cagarme Es decir, la tiro por cojones La tiras por cojones Y tirándola por cojones ¿De dónde aprietas? Del abdomen ¿No? Y entonces que sale Y eso es un por cojones Y se oye ¿Se oye o no se oye? Sí Entonces Tienes que evitar Empujar ese abdomen De esa manera Porque es que Te hará el gallo ¿Eh? Sí Si lo aprietas así Sí Mierda Claro Es que no le puede empujar Tanta presión su glótica Si empuja abdomen ¿Un aire para reventarla? Pues claro Pero si ya llevas aquí un mes Y sabes que esto no lo puedes hacer Ya me cago Claro Pero es que Claro Te cagas ¿Por qué? Porque lo haces Y sale el gallo Y entonces la pescailla Que se muerde la cola Como estáis inseguros Lo vuelves a hacer Verdad ¿Vale? Entonces ¿Puedes hacernos aquí Sin apretar y con retracción El tonight Y sin llegar a la nota Empujando volumen? ¿Me puedes dar la nota? Tonight ¿No? Tonight Sí Ravicular ¿No? Sí, corto Tonight Vale Retráelo Vale Con los dedos Tonight Vale Entonces La sueltas de cualquier manera No Tonight Hasta el final Mantiene Vale ¿Sí? Tonight Vale ¿Y qué no estás haciendo Con el abdomen? No sé Tonight ¿Mitad del aire que has cogido? Vale ¿Aún? Sí Ya está Tonight Vale Brazo aquí Y nos cuentas la retracción aquí Dios ¿Qué chungo es esto? Joder Tonight Todavía quiere apretarle un montón ¿Vale? Ponte el pie de micro y deja el micro Es que no, no, no me quiero acostumbrar Vale, pero para el ejercicio Para el ejercicio Vale ¿Sí? Sí Entonces Esto es un buen ejemplo De apretador de abdomen Que aquí a verlos Haylos Eso lo hicimos en Galicia siempre ¿El quién? Hola, hola Eso lo hicimos en Galicia siempre ¿Sí? Ahora, contame Vale Esto es apretadores anónimos Todo comenzó Vale ¿Vuelve a hacer el Tonight? Cuéntanoslo con retracción Cuidado que voy a hacer el espantapá Sí, sí, tú a lo que te dé la gana Soy una mujer dura Tonight Claro, entonces Me he descontrolado Segundo consejo Que ya hemos dicho Niveles de esfuerzo ¿Vale? Tenemos que medir la fuerza Con la que trabajamos Porque si no ¿A dónde va el esfuerzo? Al abdomen Al abdomen y a la Laringe ¿Vale? Entonces Vale Vente para acá Che, che, che Deja el micro Vale Siéntate en la pierna Es broma, ¿no? Sí Vale Tira para adelante Vale Al tonight Suelta ¿Vuelve? Tonight Tonight Es que aprieta O que flipas ¿Mejor? Sí Vuelve ¿Vuelve? A lo tuyo Tonight Y con todo aprieta Ahí un montón ¿Vale? ¿Un? ¡Ah! Lo mismo desde ahí Tonight Ahora no he apretado tanto Ah Bien Mejor Joder ¿Sí? Bien, bien Pues Quédate esto en la memoria muscular Otra vez Mira el joder La bici Piensas demasiado Tonight Ya está Chimpón Memorízalo ¿Cuánto te cuesta del 1 al 10? ¿Trabajo muscular? Siete No, el trabajo que le pone El que te cuesta No sé, a ver Tonight ¿Cuánto le ha puesto ahora? Un huevo Más Ahora sí le has puesto el 7 Menos Tonight Vale Vuelve Yup Esto es para soltar el abdomen Simplemente No tiene más ciencia Tonight ¿Sí? ¿Vuelve? Tonight Vale Pero lo notáis Igual Igual en la vida Claro Cuando tú doblas Si sueltas Si estás doblado Chicos Y soltáis el abdomen ¿Vale? Aquí lo notas Que el resto abdominal Está suelto Cuando estáis aquí Estáis como más en posición Y lo tensáis Y desde aquí Es como que Lo podéis notar mejor Y con la mano Estando aquí la mano Como tenéis el feedback De empujar a la mano Puedes decir Y lo puedes soltar mejor Que sabéis que no está todo El abdomen suelto Que sabéis que hay musculatura Trabajando Pero los filetes Que no queremos ¿Vale? Ahí se sueltan Venga Sin mano Tonight Demasiado Pues si ahora no has notado Que apretaba Pues todavía había demoseado Tonight ¿Mejor? Esto es lo que en realidad Le cuesta Para vosotros ¿Qué nivel De trabajo muscular Creéis que necesita Del 1 al 10? Un 4 Un 4 Es que no necesita Más que un 4 Claro Le pones un 7 Y donde se te va el esfuerzo Aquí Se jode Pues claro Venga Un 4 Tonight ¿Vale? Ahora con retracción Tonight ¿Vale? Entonces ¿Qué hace Para hacerle la retracción? Empujar ¿Sí? Vale Venga Una vez más Siéntate Vale Dale Dale Y con todo Ya ibas metiendo ¿Te das cuenta? Último Ahora he sido La que más de todas Vale Por ahí va ¿Sí? Pues se ha apretado mucho Pero no tanto ¿Eh? No Ha apretado Un poco Pero no tanto Como antes Y no ha empujado Tanto volumen ¿Sí? Con wow Y retracción Y cuando veas Que vas a apretar Te vienes tú mismo aquí ¿Sí? Vale Vamos ¡Wow! ¡Tombola! ¿Sí? Este es tuyo, ¿no? Fue la hostia Vale Vale Vamos allá A las 게 ya ¡Alas A las 게 ya no Cueva, 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 cueva Cueva, cueva, cueva Vale Con las cámaras hacen cosas también ¿Me graban? No, porque estaban haciendo así, corriendo por ahí Tú tienes que estar en construcción de otra acción No es lo que están bailando las cámaras Es que me miraba para allá Qué graciosos, ¿no? Y más afinado que él en la primera vez Y más afinado, ¿por qué? Porque como el otro está apretando Se bloquea la laringe y te afecta la afinación ¿Sí? Sí ¿Notáis el cambio, verdad? Sí ¿Puedo probarlo con letra? Debes Entonces, en caso de que veamos que no Lo pruebas con W, letra, W, letra ¿Notas la apertura? ¿Notas la apertura? ¿Notas que no está tan apretado? Depende del momento Vale Esto es interesante que lo reflexionéis Fijaros la propriocepción La propriocepción es la percepción, ¿no? ¿Cómo se llama? Propiocepción ¿Vale? De notar Hay gente que le pega una guantá Y le pregunta ¿Te he pegado? Y te dicen Pues no lo sé ¿Vale? Y hay otra gente que no la has tocado Y dice Noto el aire que me va rozando la cara Y todavía ni siquiera la has pegado ¿Vale? Entonces esto hay Propiocepción para todo Dentro de esto Cada uno Pues nota unas cosas Y desde fuera se notan otras ¿A vosotros os parecía que estaba En constricción? ¿En retracción? ¿En neutral? ¿Cómo lo describiríais? ¿La última vez? ¿Esta última vez? ¿Esta última vez? En retracción Pero en puntuja Entre neutral y retracción Que ya nos sirve Es decir Muy bien Está bien Nos sirve, ¿no? ¿Queremos una súper retracción? Pues a lo mejor para él Y más para esta canción Tampoco necesitamos Que haga una posición Hiperabierta Con que haga una Que no le haga daño Es decir Un entre neutral y retracción Ya estamos felices Y que en algún momento Le vaya haciendo constricción Para jugar Para jugar Pero Ocasional ¿Vale? Pero en cambio ¿Tú cómo te lo notas? Que no está tan retraído ¿No? La constricción no ha hecho Pero no ha hecho constricción Pero yo me lo noto No Pero tú te notas A lo mejor Trabajando muscularmente Y esto es lo que tenéis que aprender Una cosa es notar Que estáis trabajando Y otra cosa es notar Que estáis apretando Duro ¿Vale? Entonces a lo mejor Tú estás notando Que estás trabajando Y dices Pero es que tenso Tenso Claro que sí Estás trabajando Una musculatura Que no has trabajado antes Notas que hay un trabajo muscular Que la laringe dice ¿Esto es bueno o es malo? Pero nosotros Oíamos que estaba haciendo constricción No 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 ¿Vale? Chévere Con wo Letra 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 There's no escaping ¡Vale! ¿Qué tal? ¡Ahora sí, eh! ¿Por qué he hecho así? Porque a mí me ha dolido, porque, bueno... ¿El qué? ¿Cuándo? No, un momento que... Me lo ha notado de puta madre ahora. No, pues genial. Pero un momento que ha hecho una constricción, en una zona media grave. Y la mía ha hecho... Y yo... Ah, vale, o sea, es como... Has empatizado. Empatizando, empatizando. Vale, ¿te notas que ahí sí está abierto? Sí. ¿Podemos hacerlo otra vez? ¿En alguno había...? Solo en la parte del tonight, para que se me quede... ¿Vale? No, es que... No me gusta por eso. O sea, me gusta, pero sí me sale... ¿Vamos a hacer el tonight una vez y ya está? Dale, ¿sí? ¿Cómo era la nota? No me acuerdo. ¿Vale? ¿Y si lo retrae un poco más, qué pasaría? ¡Buenas retracciones! Vale, ¿qué tal? ¿Lo habéis notado en la retracción? De la primera a la segunda. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Compramos? ¿Estáis más tranquilos ahí? Os quiero, gracias. Lo siento por tu cuerda. Vale. Mayalen. Gracias, mi amor. May. Bravo. Venga, cantala tuya, May. ¿Qué te canta, May? Eh, Dinamita, porque... ¿Sí? ¿Sí? Mi vida es para, May. Que yo quiero a May. Mi vida es para, May. No soy ilustre, después de tres piones todavía no sé buscar aquí las múltiples. Mi vida es para, May. Yo quiero a May. Mi vida es para, May. Vale. Me lo llevo. ¡Ay! ¿Cómo lo pone? Flavio, ¿cómo se pone para poder pararlo? Gracias, guapo. ¡Hala! ¡Maravilloso! No nos va a dar tiempo a ver inclinación, pero es que tenemos que pasar por hacer esto, porque si no lo pasaremos... No pasa nada si no lo hago. No. ¡Ah! Quiero decir... Si ves que falta... No estamos al igual. Todo el mundo. Vamos, porque estamos al igual. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ah, vale. Una bien que... Que mucha y que no sepáis muy bien qué estáis haciendo. Sí. Eso. Vale. ¿Lista? Sí. Vale. ¿Cuál es la historia aquí? ¿Cómo canta Mai normalmente? En retracción. Súper en retracción. Sí, ¿canta en retracción? Sí. Vamos a observarlo. Hablando. ¿Listos? Bueno, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego y cumplir las normas, voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mencha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta, voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes, es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento, y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y estoy constantemente a punto de intentar besarte para que siempre me tengas presente, voy a rezar cada noche muy fuerte, siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo, ya no voy a verte. Pues yo pensaba que en esta canción cerraba. Bueno, cierra al principio y cuando hace, pues que toda mi vida, y los agudos sí que los retrae, eres muy lista. Entonces cuando vas para arriba, dice tu cabeza y tu laringe, o abro o me estrello, y entonces lo abres ya por defecto, sin saber ni que lo abres. Pues es sin querer, ¿eh? Por eso. Ahora, vamos a intentar ponerle retracción al principio. A ver cómo sonaría todo retraído. En todos los casos no tiene por qué gustarnos más hacer retracción, ¿eh? Igual no es la elección artística más bonita, ¿eh? Aquí lo hacemos para aprenderlo. Y a lo mejor en este caso lo queremos dejar en este neutral con un poco de turbulencia, ¿vale? Pero como práctica aquí, prueba a poner el principio, o sea, las partes que no son estribillos, también en retracción, ¿vale? Vale, no sé si lo sé hacer. Prueba a capela un momento. ¿Voy a tomar el camino equivocado? Pecho arriba. ¿Voy a salir de la trayectoria? Dedos y no lo cuenta. ¿Vuelve? ¿Voy a tomar el camino equivocado? Esto es lo que estoy intentando hacer, igual no es lo que estoy haciendo. Bueno, pero va por ahí. Vale, quita la trenza, aquí. Vale. ¿Voy a tomar el camino equivocado? ¡Ja, ja! Sí, lo estoy haciendo. Ve haciendo jaja por medio. Voy a salirme de la trayectoria. ¡Ja, ja, ja! Voy a meterme en lí. Jugar con fuego y cumplir. ¡Ja, ja, ja! Las normas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y te vas riendo por medio. Voy a seguir tu senda peligrosa. ¡Ja, ja, ja! Voy a encender la mecha. ¡Ja, ja, ja! Voy a volverme loca. Vestirme de fiesta y perder la cuenta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. Con música y te vas riendo por medio. Vale. Que te ayudará la retracción. ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me hace caso esto. ¡No me estés ayudando mucho! Voy a tomar el camino equivocado Salirme de la trayectoria Para meterme en un barco, fuego y cumplir las normas Búscalo por dentro Voy a seguir tu senda peligrosa Voy a encender la mecha Voy a volverme loca Vestirme de fiesta y perder la cuenta Vale, es que lo tienes muy acostumbrado a ponerlo ahí. Vale, puede... No está mal, no está nada mal, pero es por buscar más. Entonces, un poquito más retraído sí que estaba. ¿Es la cosa esta de la voz de niña que pongo o no? No, no tiene nada que ver. Ahí haces, ahí haces retracción, pero haces más cosas todavía. Vale, a prueba a hacer. Voy. Voy. Vale, y ves que la energía es como tranquila, ¿no? Voy. Quiero una energía un poco más enérgica. Voy. Voy. Eso es, a seguir. Levado. 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 A seguir. A seguir. El camino. El camino. Equivocado. Equivocado. Vale. Haznos toda la letra haciendo inflexiones hacia arriba un momento. Voy. A tomar. El camino. Sigue. Equivocado. Sigue. Voy. A salirme. De. Vale. De. De. Vale. La. Súper. Trayectoria. ¿Cómo lo oímos? Bien. Está muy abierto. Está retraído, ¿eh? Parezco de la Rioja. ¿Verdad que sí? Total. Vale. Ves que esta colocación que pone notas más la abertura, ¿verdad? Sí. Pero hay más presencia de la voz. No está tan relajado. ¿Sí? Si lo dejas tan relajado, tienes más tendencia a irte como un neutral. Incluso un poco más para acá. Vale. Intenta buscarle esta energía, adrenalina a la hora de cantarlo. Ahora, como ejercicio. Esto no es lo que queremos para esta noche. Esto es como ejercicio. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Prueba un momento a capela. ¿De la Rioja o no? De la Rioja y después lo canta. Voy a tomar el camino equivocado. Voy a tomar el camino equivocado. Bueno, por ahí va, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Sí? Mira. Vale. Entonces, te voy a poner la música. Y tienes que hacer... Voy a tomar... Sigues cantando. El camino equivocado. Voy a... Voy a... ...cumplir las normas. ¿Sí? Y vas alternando. Las inflexiones con voz cantada. ¿Sí? Venga. Con voz cantada. Buscando esto. Porque cuando haces estas inflexiones, sí que consigues hacer esa retracción. Hablado. ¡Voy! ¡Voy a salirme de la trayectoria! Voy a verme en líos. Jugar con fuego incumplir las normas. Voy en tu senda peligrosa. Voy a encender la mencha. Voy en verme en líos. Jugar con fuego incumplir las normas. Voy a salir a buscarte. Voy a salir a buscarte. ¿Esto? Que lo haga. Las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Estoy constantemente a punto de intentar besarte. Voy a rezar cada noche muy fuerte. Siempre que cierro los ojos tendrá mucho miedo de no volver a verte. Bueno, ahí va jugando. Observaciones. Cambia muchísimo cuando... La constracción brutal. Le queda brutal porque nunca la oímos así. Impresionante. Le queda increíble la constracción. Le queda increíble. Entonces, ¿por qué puede ser que le quede increíble? Porque se ha controlado. Porque fíjate, yo creo que... Porque ella cuando canta... Estoy constantemente... ¿Qué pasa en el sonido? ¿Qué hay? Aire. Aire. Hay aire. Por lo cual quiere decir ¿qué? ¿Los pliegues vocales? Se abren. Se abren, no están cerrando completamente. Si tú le haces la constricción, a ella le está ayudando a cerrar. Por lo cual le da mucho más cuerpo en la voz que nunca la oímos con tanto cuerpo. Tiene un bozarrón. Y le sale un bozarrón que parece, vamos... Es una barbaridad. Es casi una transformación total. Sí, sí. Entonces, a lo mejor casi ni estaba haciendo mucha constricción. Igual estaba haciendo un uno de constricción. Pero la sensación era que estaba cerrando más los pliegues vocales de algún modo. Increíble. Y es increíble. O sea, tendríamos que poder conseguir este contacto de los pliegues vocales verdaderos. ¿Vale? Y mirando los falsos de dejarlo igual en un neutral. ¿Vale? Que no te ayuden tanto a... Pero te quedan muy bien. Y cuando piensas en neutral y en retracción... Lo dejas como muy relajado. Entonces, te quedas más en un neutral. Casi. Pero bueno, por ahí va el asunto. ¿Qué tal la sensación? Bien. Divertido. ¿Sí? ¿Y notabas cuando abrías? Eh, pichipacha. Yo de neutro a abrir no noto. De hecho, yo no sabía que cantaba abriendo. En algunos trozos, sí. ¿En el estribillo no te das cuenta? No. ¿No? Espérate, a ver. Uy, están a punto de tocar. Cántanos solo el estribillo. Y estoy constant... Estoy constantemente... Espérate, con música cántalo. Sí. Me está danos. García. No. No, es que... Pallete. Que estas estrellas se vean... ¡ Más que ante ti, estoy constantemente, a punto de intentar besarte, y estoy con... Ahí va. Ah, Noel, ¿estoy? Y estoy... Hay un punto de algo. Aparte de lo que pueda estar haciendo con pliegues vocales, ¿verdad? Mirando palanca también. De nariz. El sollozo, ¿no? Sí, un poquito, sí. Pero yo lo que buscaba era esto, que es que hace un poco de nasalidad, ¿vale? ¿Puede esta parte de la nariz un momento? Y estoy... Y estoy... ¿Puedes tíralo por la boca? Y estoy... Ah, y tendremos que trabajar nasalidad. Yo he tenido muchos problemas con esto, estuve un año entero para sacar la voz de aquí. Pues... Hablaba con un moco. Quedan algunos resquicios que los terminaremos de pulir, ¿vale? Vamos a centrarnos en la retracción, pero necesitaba decirte esto, ¿vale? Búscalo un momento en retracción. Estoy... Estoy... Ah, ah, vale. Esto aparte de un poco de retracción, un poco de anclaje, ¿vale? Buen trabajo. Gracias. Bueno, queridos, próximo día más... Y mejor. Y mejor. Y mejor. Y mejor si cabe. ¿Vale? Bueno, muniquiños. Qué bonito lo ha hecho. Ay. Estoy... Mucha mierda, mucha mierda. Disfrútalo mucho. Gracias por todo, mami. Gracias a ti, nena. Oye. Sea lo que sea, enhorabuena. Muchas gracias. Increíble. Y seremos amiguis aunque me vayan, ¿no? Por favor, dime algo si te vas y si no te vas, dime algo aquí dentro igualmente. Vale. Gracias por todo. Bonita, gracias a ti. Adem, Nick. ¿En aquí? Sí, me voy. Si te vas... Nos vemos fuera, ¿eh? Nos vemos fuera. Y si no, espero una nota. Venga, va. ¿Vale? Guau, conmigo. Bueno, oye. Enhorabuena por todos, MTC. Vete, disfrútalo, dígalo. Te lo juro. Te sale un voz darrón que flipa. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Ay, bonito. Si no, no quita. ¿Mesaje dentro o fuera, eh? Sí, no, no. Eso. Eso. Oye, no os pongáis así porque entonces voy a llorar. ¿Y entonces qué hacemos? Pues lloramos todos. Yo tengo que llorar. Pues no, porque yo lloro mucho. Luego no puedo parar. Y luego vaya... Ay, sándwich. Sándwich de Andes. Sándwich de Andes. Bueno, me voy. ¿Me dirán algo? No. Ala. No. Ala. Ay, Dios mío. Ella...